Quiero felicitar a la manera muy especial y reconocer a la pata más solidaria, gracias a ella, ha sido posible hacer este gran gobierno, muchas felicidades, un reconocimiento, respetar amor, ese gran esfuerzo que ha hecho el reporte. ¡Muchas gracias y felicidades hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias y felicidades! ¡Muchas gracias!